El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dio a conocer las estadísticas de los seis primeros meses de implementado el proceso de permiso de permanencia temporal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Según el documento, unas 160.000 personas de estas nacionalidades se han beneficiado con el llamado Programa Migratorio de Parol Humanitario. Hoy, mi administración está tomando varios pasos. Mientras, unos 29.500 nicaragüenses han cumplido con éxito los trámites y casi 21.500 ya están en Estados Unidos, país al que han llegado más de 48.500 venezolanos de los 58.000 aprobados. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, si se comparan los datos de junio de 2023 con los de diciembre de 2022, ha existido una disminución significativa en el número de nacionales de estos cuatro países llegando por la frontera sur. En el caso específico de los cubanos, esta disminución es mucho más apreciable, de unos 42.654 en diciembre de 2022 a 2.681 en junio pasado, es decir, un bajón de 93.7%. Según las estadísticas de este cuerpo militar, la relación tiene un efecto opuesto si se analiza el número de cubanos interceptos interceptados en el sector y área de operaciones de Miami, donde la cifra aumentó poco más de cinco veces, es decir, de 1.245 encuentros en diciembre de 2022 a 6.630 en junio, y experimenta, según la curva, una tendencia al alza. Estados Unidos reitera que deben usarse las vías legales para el ingreso a su territorio, y se ha comprometido a ofrecer hasta 30.000 permisos de permanencia temporal mensuales a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Luis Guardia, Martín Noticias.